Ya las luces se apagaron, la noche con su tristeza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros frente al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando bacana, pasa un coso encurvelado, de pronto se escucha, rumores de orquesta, es que están de fiesta, los cosos de abogado, ha vuelto la piba que un día tenía, cuando no tenía quince primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de abogado.